Secreto R Secreto 1910 y Secreto 1929 investigaron cuáles fueron las fuerzas financieras desde los Estados Unidos que se metieron a México para que aquí se detonara la revolución mexicana. Es decir, toda esa historia de que los héroes eran madero y demás, hoy se sabe que realmente fue dinero de los Estados Unidos y que la empresa Standard Oil, John Rockefeller, tenía un interés en contra de los británicos por apoderarse de la Reserva México. Entonces, Secreto R lo único que es, es la continuación no tanto de la parte de la novela, sino de la realidad. Este grupo financiero creado y organizado por John Rockefeller y sus hijos no desapareció, sigue existiendo. Y en la opinión de la mayor parte de los expertos de todos estos temas, la organización que se deriva de lo que creó John Rockefeller es lo que hoy en día gobierna al mundo. De eso se trata Secreto R. Secreto R es la novela basada en la realidad, una novela histórica y también periodística de quiénes son los que están detrás, no sólo del gobierno de nuestro país, de México, sino del mundo. Todos los países donde esta red de poder ejerce este dominio a través de comprar a políticos, de sobornarlos, de meterlos como accionistas a empresas de esta misma red. Y además a través de integrar a los intelectuales de los países a esas instituciones que ellos han creado. Entonces, digamos, R, Secreto R, es esta red que básicamente controla gran parte del mundo que conocemos. ¿A qué me refiero? A lo que ocurre en Ucrania, por ejemplo, lo que ocurre en Siria. Son los incidentes que nos toca vivir en este momento, en este año. O sea, Secreto R trae toda la perspectiva hacia atrás y hacia adelante, de qué es lo que ha hecho este grupo de poder y cómo funciona. Esas conexiones la gente no las conoce. Se aborda inevitablemente lo que pasó en el 2012, en las elecciones del 2012. Y hubo gente de otros países que tuvo que ver con todo esto, es decir, apoyando a un partido y a otro. Este libro habla del asesinato de John Kennedy y habla de la caída de las Torres Gemelas. Y después habla de cómo aquí hubo mano en las elecciones federales del 2012. Y también cómo ahorita hay intereses en cuanto a que se abra el petróleo en México. Son temas que están muy separados en el tiempo, ¿no? Yo los quiero invitar a todos los que quieran saber realmente quién está detrás, a que lean Secreto R, aunque sea que lo comience. Y yo quiero con esto ahorrarles el tener que investigar por su cuenta lo que está disperso hoy en una cantidad que ni siquiera puedo enumerar de libros. Entonces, yo creo que todos queremos saber la verdad, queremos saber quién está detrás de lo que diariamente vemos. Lo que diariamente pasa y modifica nuestro país, nuestra realidad. Por qué de repente hay una crisis, por qué nuestra vida se vuelve difícil. Y por qué hay gente que está muriendo en varios países del mundo en este momento, mientras platicamos. Yo los quiero invitar a que lean este libro, Secreto Guerra, para averiguar la verdad, pero no es para que se diviertan. Porque aunque es información real, es una novela. O sea, lo más importante que tiene esta investigación es que fue convertida en una aventura de descubrimiento. Es como Indiana Jones, es como el código da Vinci, pero es el código da Vinci de la realidad. Entonces, pues claro, creo que como alguien dijo, Hemingway, si no me equivoco, él dijo, nada es más espeluznante que lo que está ocurriendo hoy. Y está ocurriendo en este instante. Eso es Secreto Guerra. Es la novela de la conspiración que sí es verdad y que está ocurriendo ahorita mientras platicamos.